El ministro de Reino Unido para el Brexit, David Davis, ha asegurado que hay una alta probabilidad de llegar a un acuerdo con la Unión Europea para abandonar la organización regional. Reino Unido dejaría de ser miembro de la Unión Europea el 29 de marzo de 2019, justo dos años después de que notificara su salida al bloque comunitario. Londres y Bruselas tienen hasta entonces para negociar las condiciones del divorcio. Si no logran llegar a un acuerdo, la ruptura se produciría automáticamente.